Estamos muy contentos, con muchas ganas, con mucha fuerza, estamos defendiendo a Córdoba. Agradecerle una vez más a Cristian, que vamos a tener una reunión con todo el esquema del Frente Renovador del Valle. Y bueno, creo que estamos llegando a un momento histórico, después de este presupuesto que es el más anticordobés en la historia. Un presupuesto que solamente nos destina el 1% de la obra pública de todo el Ministerio de Obra Pública de la Nación a los cordobeses. Es una afronta para todos nosotros. Entonces, estar en la defensa de los intereses de todos los habitantes de Córdoba para nosotros es un orgullo. Y ser partícipe de la gesta que va a ser el próximo domingo Unión por Córdoba, para nosotros es toda una responsabilidad. Nada es imposible, nada es imposible. Nosotros nos merecemos una Argentina mejor y la tenemos que construir. Y nos merecemos una Córdoba que nos den los recursos, la nación que nos corresponden. Porque ahí están los recursos para nuestros jubilados, están los recursos para tener mejor salud, están los recursos para tener mejor infraestructura, están los recursos para que los cordobeses no paremos el camino del progreso. Los votos son señales. Hubo una clara señal de acompañamiento a las propuestas de bajar, digamos, la cantidad de gente que pague ganancias, de liberar. 5.000 millones se metieron en la economía. Y esto reactivó la economía en este tiempo. ¿Y por qué estuvo eso? Porque la gente votó, porque la gente acompañó nuestras propuestas. Bueno, necesitamos que sigamos de esta manera. Porque necesitamos que nos envíen los recursos que son nuestros. ¿Por qué a otras provincias les mandan los recursos de la caja y a Córdoba no?